Hola, ¿qué es lo que se puede hacer? Que no se podía tener ni contar con la tecnología adecuada ni el conocimiento de cómo poder recuperar o salvar al lago. Las aguas grises que fluían directamente al lago, ahora ya no se están visualizando, se están conectando directamente a la planta. Se daban casos ya de problemas de manchas en la piel en los niños. Si las aguas residuales o grises vienen directamente al lago, esa misma agua es bombeada. Entonces esa agua finalmente termina contaminándonos, porque al final la terminamos tomando. Que todas las aguas grises que fluyen dentro del lago ya no ingresen directamente, sino que éste llegue a transformarse ya en agua clarificada, ya en agua tratada. Pasa directamente a otro tanque. Este tanque es el tanque de homogenización. Se encuentra debajo de nosotros. Este es el cerebro de todo el sistema de la planta. Mi mayor deseo es que se pudieran construir más plantas alrededor del lago. Me siento orgulloso de poder trabajar en la planta de tratamiento de aguas residuales porque contribuyo en mejorar la calidad de vida de mi pueblo de San Marcos de la Laguna. Gracias. 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 Gracias.